Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de FIFA 16, bueno, un nuevo vídeo, el primer vídeo de FIFA 16, la verdad que he traído muy poquitos vídeos de FIFA al canal, hoy es la demo, o sea, me he descargado la demo y voy a traer un gameplay, vale, voy a hacer un Barça contra Chelsea, así, bueno, un típico partido que hay bastante pique por los entrenadores y tal, y bueno, estas cositas, y bueno, porque no hay más equipos tampoco, sí, hay unos cuantos, pero bueno, entre los que elijo, pues sin más, me da igual cuál elegir uno que otro, pero bueno. Bueno, entonces nada, el minijuego, lo primero que he puesto es el minijuego este, que me ha gustado bastante, me ha parecido bastante curioso, y bueno, lo he puesto ahí sin más, y el partido, la verdad que está bastante bien, bastante divertido, he jugado unos cuantos partidos para probar un poquito el FIFA, la verdad que no había jugado al 15, o sea, llevo ya mínimamente un año y algo sin jugar al FIFA, y lo que he jugado al 14, pues han sido, no sé, 20 minutos, pues eso, que no tengo ni idea de jugar al FIFA, bueno, antes tenía idea, ahora ya no, entonces bueno, perdonadme por los fallos que hago, por, bueno, yo no hago fallos, no, hacen los jugadores, yo meto gol y los jugadores fallan, ¿vale? Eh, lo dicho, en el gameplay también he intentado probar bastantes cosillas de juegos, a hacer vaselinas, a hacer regates, algunos no me han salido, otros no han salido, eh, bueno, es que al ser novato, ¿no? Al llevar tanto tiempo sin jugar, pues es normal que falle tantas, ¿no? Y el control, como ha cambiado un poquito también, y todas estas cosas, pues es normal, pero bueno, ha sido divertido, ha sido divertido, eh, puedo, igual me pienso empezar a jugar un poquito al FIFA para traer al canal, eh, ya os hablaré de esto en un vídeo, no del FIFA, sino de unas cosillas del canal, y bueno, ahí empezamos con la primera ocasión del Chelsea que ha llegado, pero bueno, no ha podido, jajaja, luego ha pasado una cosa que me ha gustado muchísimo, eh, luego en otros partidos que he jugado que no he grabado tampoco, he metido un par de goles que me han gustado muchísimo, una ha sido de tacón súper raro, o sea, pero súper raro, se ha quedado el portero en el suelo, porque le he chutado, ha parado y se ha quedado en el suelo, y ha hecho una cosa con el tacón, y no sé, una cosa rara, pero bueno, ha sido bonita, la pena que ha sido que no he grabado, y otra que he metido de, de esto, de, de fuera de área, de bastante fuera, y la verdad que ha sido bastante bonita también, pero bueno, eh, la cosa es que aquí también va a haber goles, eh, ya veréis por qué, en el título seguramente pondré algo de, en el último minuto, eh, jajaja, ya veréis por qué, eh, sin más, esto es un partidito que traigo, si veo que tiene aceptación, que os gusta, que tiene likes, ahí Terry, chaval, a la calle, chaval, con uno menos, se han arriesgado demasiado, eh, ahí se, se han flipado demasiado, y nada, si veo que tiene aceptación y tal, pues, pues trae más FIFA, ahí, por ejemplo, quería pasar al de la banda, pero, no, me ha pasado adelante, o sea, hay algunas, algunas veces el control de, de los pases no, no me gusta mucho, la verdad, pero bueno, eh, nada, sin más, eh, me ha gustado el juego, me ha gustado, y espero que os guste a vosotros, ya, ya digo, o sea, si, si veo que tiene aceptación, traeré más, eh, lo mismo pasa con los otros vídeos, cuanto más aceptación, traeré más vídeos de ese tipo, ¿vale? Dime, ahí, chaval, que regate me he pegado, wow, chaval, ahí, paradón, tío, ahí he hecho un regate, he probado a hacer el regate, ¿vale? Ya habéis visto, me ha salido bien, en la dirección que quería, y bien, luego habrá otros que no me salgan, ya verás, y nada, la verdad que, muy guay, tío, el FIFA, el 16, está, está bastante bien, gráficamente no parece otra cosa de otro mundo, ahí el chute también, wow, chaval, ahí casi ha entrado, iba directo a la escuadra, no, broma, pero, pero está, está guay, tío, no sé, me gusta, sobre todo, lo que me ha gustado mucho, o sea, ha sido una tontería, pero me ha gustado muchísimo, y es a la hora de celebrar los goles, vibra la cámara, como si, si estuviese, no sé, celebrando algo, no sé, o sea, vibra la cámara, como da más tensión al momento, no, da más emoción, no sé, y es una tontería, eh, pero, pero me ha gustado muchísimo, luego también, cuando coge en banda y tal, no sé qué, hace un, un pequeño toque con el pie, ahí me apiqué, tío, madre mía la que ha fallado pique, a huevo, tío, contra el, me cago en, iba a poner el título, eh, pero que me has hecho pique, pero yo creo que el otro mejor, por si hay alguno que le gusta pique, no tengo nada en contra de pique, pero bueno, sin mal, ahí, ahí, fuera de juego clarísimo, o no sé lo que es, pero creo que era fuera de juego, ay, dios, no, la siguiente, lo que sí haré es que comentaré el gameplay, no en directo, sino que, mientras juego, vale, esta vez estaba relajadito ahí jugando, y digo, no voy a comentar, estaba relajadito, y estaba a gusto, y por eso, sin más, se estoy comentando por encima, ¿no?, pero, en la siguiente, lo haré así, ahí también he estado probando, ya habéis visto todos los regates que ves que estoy haciendo, estoy probando con el mando, es que antes me sabía combinaciones de regates, etcétera, etcétera, aquí saco al portero, chaval, y menos mal que para dónde, te lo está bien, chaval, muy el cagüe, ahí, play beautiful, ahí, también otro detalle muy bonito, es que, bueno, parecen tonterías, pero está muy guay, tío, es lo que me he fijado, ¿no?, es que cuando pegas ahora a las cosas metálicas de fuera, con el balón, suena metal, o sea, y eso es muy característico de los partidos de fútbol, ¿no?, de los campos que escuchas cuando pegas a un cartel de esos campos, ese metal, ¿no?, parece una tontería, o sea, es que es tan pequeño e insignificante el detalle que parece una tontería, ¿no?, pero te mete mucho más en el partido, es que es una tontería, pero te mete mucho más en el partido, y luego también otra es que la cámara detrás de la portería, se le pega, se mueve, está guay eso también, son tonterías, pero bueno, no tienen nada que ver con el fútbol, pero está guay, me gusta, ahí casi me meten, tío, y nada, no sé si estas cosas igual están implementadas en el FIFA 2015, pero ya os digo, yo como no he jugado en el 2015, supongo que ahora me compraré el 2015, yo siempre voy un año por detrás, me compro, o sea, si ahora sale el 16, pues yo me compro el 15, y siempre voy por aquí, y primera parte 0-0 ya hemos terminado, y ahora viene la segunda parte en la que es un, bueno, salen más cositas, está guay, bueno, no es un partido a la leche, pero bueno, está distraído, ¿no?, mientras estaba jugando me estaba divirtiendo, y eso ya es un viento. Ahí Suárez, qué cara tiene Suárez, tío, es impresionante. Hay algunas caras, tío, que son muy graciosas, tío, en el juego. La de Messi está muy bien hecha, la de Cristiano también está bastante bien hecha, pero luego hay otras caras que aunque se parezcan, pero que tienen cosas raras, no sé, tienen cositas raras, pero bueno, es lo mínimo, ¿no?, ahí las caras solo se ven las repeticiones y poco más, porque, vamos, ahí las caras todos son iguales. Se distingue a los jugadores, no por la... Mira, otro, mira, otro detalle es la línea que marca en el suelo, que puede que en el 15 estuviese, pero yo como no jugué, pues me ha parecido muy curioso y la verdad que me ha gustado muchísimo que se mantenga ahí la raya y todo eso, no sé, son detallitos tontos, y aquí me parece que llega el gol, tototototo, sí, sí, tototototo, pase la muerte y empuja. Iniesta ahí es letal. Ahí llega el primer gol. Ahí todo flipado, ahí Iniesta ahí, que sí, que sí. Ay, Dios, ahí me gusta la chaqueta azul, tío, ese tío animándome, me encanta. Es la primera vez, tío, o sea, es la primera vez que estoy, o sea, pongo un gameplay así mío, lo estoy viendo y estoy comentando tranquilamente, tío, lo que veo. Parece que estoy como un comentarista comentando lo que estoy viendo, no sé, es la primera vez que hago, no sé, estoy como de relax, no sé, estoy aquí apoyado, además ahí de relax hablando del partido que estoy viendo, no, o sea, parece que estoy viendo el partido de fútbol y estoy comentándolo, no, es muy raro, tío, pero no sé, las siguientes eran en directo, ya os digo, era simplemente, pues, no sé, quería traer, ya que había salido la demo, pues digo, pues voy a traer, que me cuesta, ¿no?, traer un gameplay de FIFA y además que como nunca traigo, pues algo distinto al canal, pues no está nada mal, ¿no? Oh, chaval, me ha salido ahí en rima, tío, madre mía, qué nivel tengo. Voy a ser rapero aquí adelante, tío, voy a subir rap. Ahí quería hacer un pase en alto, pero no lo ha entendido así mi compañero. A ver, a ver, es que no me acuerdo muy bien del gameplay. Hostia, chaval, ahí, buah, esa es roja, pero vamos, no creo que le saquen roja, pero esa es roja. A ver, a ver, a ver, amarilla, no, 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 no me parece justo que saquen amarilla esa, tío. O sea, la anterior era menos roja que esta, tío. Ahí, mira, mira, para ser la primera falta que tiraba, eh, cerquita andaba, eh. Y la verdad que bastante cerquita ahí. Casi le meto gol, tío, casi. No, mira, mira, la marca todavía sigue ahí, tío, la falta, es que me gusta mucho, tío. ¿Cuándo desaparece esa marca? Cuando pase un X tiempo, ¿no? Esas marcas duran muy poco ahí en los partidos reales. A ver, a ver. No, todavía siguen ahí. No sé cuándo desaparecen esas marcas, la verdad. No me he fijado, o sea, sé, me he fijado que estaban ahí, pero no me he fijado cuándo desaparecen. Son detallitos tontos, pero que te meten mucho más en el partido. Parece que estás viendo un partido real, ¿no? O sea, y no tiene nada que ver con la jugabilidad de fútbol, pero... ¡Wow, chaval! Ahí, mira, 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 cómo me escapo, tío. Ahí me ha salido bien el regato. Mira, mira, qué pasa. Aquí intento vaselina, pero nada, no entra. Ya os digo que he intentado cositas. Y a veces sale, a veces no. Pero a ver, está ahí, pasa el hueco. Impresionante. Yo me flipo enseguida. Y ahora, en el último minuto, cuando ya estábamos terminando el partido. Tom, 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 tom. Suárez roba. Coge Messi, si no me equivoco. Es tan pequeño que no le veo. No sé ni quién es el jugador, tío. Creo que es Messi, pero... Ay, Dios. No sé dónde está la jugada, eh. Me parece que... Ah, todavía no hemos llegado al 90. Cuando... Me parece que era cuando llegamos al 90 ahí, en el último minuto o algo así. Me parece que era. ¡Wow, chaval! Ahí casi me meten. Madre mía. Ahora viendo otra vez el partido ahí... Joder. ¡Wow! Ahí me arriesgo la de Dios, eh. No sé cómo me he arriesgado tanto, tío. Joder. Hemos llegado al 90. Es que estoy viendo una pantallita pequeña, eh. Pero no lo veo. Ahora, ahora, ahora vine. Ahora vine. Ahora vine. Sí, tiene que ser ahora. Tiene que ser ahora. Tiene que ser ahora. Vamos. No. No es ahora. Claro, todavía. El marcador no ha parado. Es que el marcador se paraba, tío. Ahí, oportunidad de gol. Mírame, aquí... ¡Wow! Aquí una pena, tío. Aquí una pena. Ah, ahora, ahora, ahora. Mírame, mírame. ¡Oh! Dios, qué bien lo había tirado. Mírame, ahora, ahora. Fijaros, 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 fijaros. Ah, no. Ahora es contra. ¡Madre mía! Qué comentario estoy haciendo de un vídeo que pienso que sé cómo va. Madre mía. Es que no me acuerdo ni el vídeo que he grabado, tío. Y mira que he grabado hace poco, eh. Creo que el marcador del tiempo estaba quieto ya. Porque ya había dado el tiempo. Ahí está. Ahora está quieto. Ahora es, ahora, ahora es. Ta, 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 ta. Ahora está quieto. Y ahora llegamos, 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 llegamos. ¡Ah, no! Me saca en la línea, tío. ¡Wow, chaval! No me acuerdo. Ahora. Ahora sí o sí. O sea, ¿sí o sí? Mírame, mírame. Sí, ahora sí. Mírame. ¡Ole, chaval! Con qué estilo la meten y esta. Ahora sí que ha entrado en el último minuto. Ya sabía que había un montón de oportunidades por ahí, pero no me acordaba, ¿no? Y bueno, nada. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si os ha gustado, un like favorito. Os agradecería muchísimo. Y ya sabéis que, bueno, si votáis y comentáis y tal, pues traeré más FIFA. De vosotros depende, ¿vale? No traeré FIFA 16, traeré 15. Pero bueno, al final es FIFA, ¿no? Son ver un poco partidos. Y hacerme, hacerme, verme hacer el ridículo un poquito aquí en el FIFA. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Los siguientes minutos terminan el partido, con lo que, bueno, terminamos aquí el vídeo y ahí con esa repetición. ¡Y adiós!